Bueno, empezamos el campeonato. Primer test de invierno en Malasia. Vamos a ver qué tal sale la cosa. Vamos con sonrisa para que vaya todo bien. Luego el mal de vídeos. Ya se va sola para el avión. Se conoce el camino. Bueno, primer test invernal. En Madrid tenemos 3 grados hoy. Y nos vamos para Malasia, que cuando lleguemos, lo diré la temperatura, pero estaremos alrededor de los 37-25 grados. Vamos a por ello. Bueno, ya estamos en Dubai, después de casi 7 horas de vuelo. Aquí estaremos como una hora y media, más o menos, y dejaremos otro vuelo para... ...cansaditos. Pero bueno, al final, entre unas cosas y otras, son unas 18 horas de vuelo. Vamos a por ello. Bueno, ya estamos otra vez con otro avión. Vamos en dirección Coyanguit. Hace 20 años, cuando hacíamos los test de Malasia, Japón, en Australia, los aviones llegan vacíos. Y teníamos suerte y pudiéramos coger los 3 o 4 sillones juntos, nos hacíamos una cama y dormíamos. Ahora los aviones, mirad cómo van, siempre llenos. Este de amarillo es Miquele. ¡Chao, Miquele! ¿Cómo va? Miquele es de nuestro equipo, es el que hace las ruedas y la gasolina. Bueno, este es un avión ya de casi de MotoGP. Casi todos los que van aquí dentro son delitos de las carreras. Buen vuelo y nos vemos dentro de otras 8 o 9 horas que llegaremos a Golupé. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! El equipo de la Avalidación Fue protección Fue protección Acabamos de derrizar en Kuala Lumpur, tras tantas horas ya cara de sueño estamos todos agotados. Aquí está Miquel. ¿Cómo estáis? Estanco. Cansado. Un poquito cansados. Ahora vamos a ir directos al hotel. Son las 9 de la noche, cenita, y ya dormir. Y mañana a las 7 de la tarde está arriba. Ahora se ha sido un hotel que me moja mucho.